Hola a todos, bienvenidos al canal de Skyseloski Hoy nos ha llegado una cosa muy increíble, nos ha llegado un paquete es una caja sorpresa directamente desde Disney si, si, como lo estáis escuchando, Disney nos ha mandado una caja sorpresa, y yo la verdad que tengo muchísimas ganas de ver el contenido que contendrá Natalia, es que, mirad la tenemos por aquí oh, pesa un montón si, si, o sea, no puedo con ella toma, te la paso, espera que tengo aquí toma, no, 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 ahí, ponte ahí toma, que te la paso ahí va, que pesa un montón a ver, por donde la abrimos eeeh está todo lleno de celo la rompemos y ya está, no? si, no, 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 espérate Natalia que tu tienes un pequeñito problema, y es que cuando te pones a abrir cajas y sobres, rompes el interior ¿estás segura? si estoy viendo purpurina si, por eso me he ido ¿por qué te vas? la purpurina es tu amiga hay mucha purpurina Mayder, ayúdame, eh a ver vale, ¿ya la tenemos? no de todo, eh tengo la mano llena de purpurina ah, vale, espérate, espera, espera que lo vamos a abrir muy mal estira, quita esta esquina vale, la ponemos así ahí, espera que bonita, no? uy, que pesada estoy lleno de purpurina eh, no es buena idea que te toques el pelo es verdad, me lo estoy tocando ay, oye, siga habiendo celo estos del interior os conocen a vosotros os gusta muchísimo ponernos las cosas complicadas así que, a ver, vamos a quitar todo el pelo esto por aquí por acá hay y a ver que hay hay muchas cosas ala, ala, ala a ver, a ver, lo primero es una especie de carta con más purpurina a ver, déjame leer estimados amigos nos complace muchísimo enviaros la revista Disney Channel número 41 noviembre de 2018 que acaba de salir ya a la venta es un número espectacular y chulísimo estamos de aniversario queremos celebrar el 90 cumpleaños de Mickey Mouse felicidades además tenemos a Star Ladybug Jaja Show Club Houdini Mickey Mouse Squad moda test poster horóscopo y... a vosotros en portada si, si, o sea, como lo estáis escuchando aparecemos Natalia y yo en la portada de una revista de Disney Channel bueno, ahora después os enseñamos más bueno, aquí explica todos los regalitos que hay y demás que os vamos a enseñar ahora mismo mirad chicos eh, aquí tenemos la caja como veis aquí tenemos todo el contenido de la caja y tengo que decir que es muy bonita sobre todo estos adornos navideños que me parecen increíbles eh, ah lo que son pero lo estás viendo mira Natalia que son como si fueran en 3D son copos de nieve de colores oye son muy bonitos eh, yo me voy a colocar uno de estos en mi árbol de navidad yo me quedo con el rojo pues yo con el dorado y mira esto de aquí son unos cascos de Mickey Mouse pero con un montón de cositas rosas yo creo que estos chicos de Disney te conocen muy bien porque mira tiene muchas perlitas por aquí pero es que mira aquí hay otro este será para ti si claro ah, y mira está lleno de purpurina hola, mira Natalia esta es la revista de noviembre uy, 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 uy esto quiero abrirlo pero ya a ver mirad viene con una bolsa de Star pues para cuando te vayas a la montaña ¿no Natalia? pues si, además tiene rosa y amarillos caseros luego por aquí tiene estas pulseras y collares y aquí está chicos por fin la revista mirad ¿nos habéis encontrado ya? chin 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 mirad donde estamos habéis visto que felicidad al lado de Mickey y es que tenemos una entrevista adentro mirad 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 que chicos mas guapetes ¿no? si queréis leer la entrevista completa todavía está a la venta así que corred creo que hasta el 10 o 12 de diciembre estará en los kioscos y aparte vienen muchas más revistas a ver esta es de moda y belleza la revista de Star oye tenemos aquí un montón de lectura y mira ya podemos ponernos las orejas de Mickey yuhuu a ver que abra esto yo me quedo con las plateadas vale pues yo me quedo con estas negras a que tiene como una especie de brilli brilli también nos vamos a hacer una foto en instagram con estas orejitas así que si la veis dadle un buen me gusta oye maiden esto de aquí que es? son aliens? es un lanzador con dos aliens pero y esto que es? a ver a ver a ver a ver quiero resolver este misterio viene la revista de Neox Kids uuuuuh ohhh vale 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 fijaos este alien es muy blandito y por lo que puedo intuir tengo que colocar su mano por aquí su otra mano por allá estirar cuidado estirar yiii uuuuuh a ver no me ha salido muy bien así que voy a intentarlo con el segundo yo creo que este alien no era saltador pero este si a ver uuuuuh ha dado como un tirabuzón no? que guay mira lo que pone aquí smile sabes lo que significa? sonríe es una bolsita super chula y transparente bueno aquí como podéis observar tenemos mas revistas hola 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 pero que tenemos hasta pegatinas que guay tenemos aquí para leer pero durante un mes y esto que es? ehh que es esto? parece una bolsa de pelos si no? mira parecen pelos y aquí hay otra ah que es un bolso que gracia a ver mira para ti Natalia y esto que es? un monedero o la funda para el móvil? yo creo que es para el smartphone no? es super kawaii que suave y se le mueven los ojos hola y esto de aquí? son lápices no? no son bolígrafos que tienen como un corazón unas plumitas ala Natalia que brillan un montón lo has visto? que guay mira un corazón amarillo como los de es caseros a ver ah que encima se mueve y suelta purpurina mira aquí parece que vienen mas monederos este es plata este es rosita esto es un bolso bueno bolso monedero mas o menos son bolsos y multicolor son de lentejuelas ah mira 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 si le das hacia el otro lado se vuelve un bolso dorado y si le das hacia abajo se vuelve un bolso plateado asi siempre que iras conjuntada mira Mayden este creo que es para ti uy mirad el de arco iris eh pero si le damos hacia arriba se vuelve un bolso de un solo color aqui tenemos otro monedero un poquito diferente pero tambien es de pelos mira Mayden otra bolsita para ti que tu no tenias y esto? con etatus como? lo abrimos por aqui sii y efectivamente tenemos unos cuantos status para ponernos natalia cual quieres tu? hay alguno de un corazon? ehhh yo creo que a natalia le pega este jejeje es una serpiente? no ala mira esto splash seguro que es una bolsa para cuando vamos a la piscina uy esto nos viene genial porque asi no se nos va a mojar el movil claro ah y tambien tienes una para ti sweet dulce ala mira Mayden un diario secreto para que pongas todos tus secretitos ojo que miras el diario que viene esta con un candado claro es que si no cualquiera podria abrirlo a ver voy a abrir por aqui una pagina voy a poner un mensaje secreto que pone? nada jejeje no veo y esto nadie lo va a encontrar ala asi natalia no lo va a descubrir bueno pues no me preocupo porque yo tengo otro diario secreto ala y mas revistas en las que salimos en portada una dos tres cuatro y cinco ah vale chicos es que estas cinco revistas son las que tenemos que enviar firmadas y dedicadas a los ganadores del concurso que hicimos en instagram ay asi que son para los ganadores seguro que les va a encantar a ver que abramos por aqui uuh esto que es? pero y este pedazo de sobre? que secretismo no? uuh otro sobre dentro ah vale estas si que son para nosotros no? creo que si o al revés ala y habéis visto esta bola que había aqui? pelota de agua? es una pelota de agua con globos uy a esto tenemos que jugar eh? por cierto eximanecos tengo una cosita que deciros y es que no podéis olvidaros estas navidades de leer maitalia en el espacio y maitalia en los inventores que lo tengo por aqui detras y claro con una mano pues no lo puedo enseñar a ver que lo tengo tambien del revés y esto no puede ser pues eso aqui tenemos maitalia y los inventores el primero de la saga y aqui tenemos la segunda novela de maitalia que es maitalia en el espacio que tengo que daros las gracias porque este ya va por la segunda edición y maitalia en los inventores ya va por la sexta de verdad muchísimas gracias y si os estais preguntando en que paises esta disponible no os preocupéis porque ahora mismo lo estoy buscando vale? uy que blanco estoy no? a ver si si estoy blanco a ver que lo busque por aqui un momentito vale 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 ya lo tengo por aqui a ver que voy diciendo las fechas apuntaos vale maitalia en el espacio esta disponible en España Perú Argentina México Chile y Colombia y luego maitalia y los inventores esta disponible en España Argentina México Chile Colombia Perú Ecuador y Uruguay espero que os apuntéis el sitio donde esta si no aqui abajo en la descripción tendreis toda la información lo tenéis todo asi que no olvidéis echarle una ojeada vale? y bueno si tenéis alguno de los libros de la saga de maitalia tanto maitalia en el espacio como maitalia en los inventores pues dejanos abajo que os ha parecido vale? y si os gustaría una tercera parte no? no se pero bueno que muchísimas gracias a todos los que estais apoyando la saga de maitalia y nada que nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adios ay! a ver Mickey Mouse tengo que decirte una cosa aunque seas un ratón soy muy fan tuyo así que quiero darte muchas felicidades por esos 90 años adios quiero un autógrafo te conservar muy bien por cierto cada vez más guapo